Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y el día de hoy les traigo esta revisión de este pequeño, se llama Gnow de Titans Returns Clase Legends Este es un Sharkticon traído o reencarnado de la película del 86 y déjenme decirles que me quedé muy entusiasmado, bueno más bien satisfecho esa es la palabra, me quedé muy satisfecho por el logro de esta figura está muy bien diseñada, digo para ser un Legend Class tiene muchos detalles y algo que me gustó fue que a pesar de que tenga sus patitas aquí y un gran volumen de, bueno o lo que parece ser un gran volumen de robot acá pues no se va de frente estaba bastante simpático y pues guarda todos los detalles de la película de aquellos tiempos, podemos ver que aquí pues puede mover sus manos de hacia arriba y hacia abajo, no tiene un volumen por lo que no puede este, hacerlas hacia los lados aquí pues la, por parte de la transformación pues puede abrir un poquito más la boca no la puede cerrar completamente, hubiera estado chido que lo hiciera aunque puede hacer esto, claro que deja un espacio acá arriba vacío pero ya así pudiéramos cerrar la boca pero pues esta es la manera normal de de mostrarlo sus patitas pues las puede mover como podemos ver de esta manera este si trae unos ball jeans los puede girar hacia los lados y pues acá atrás vemos que trae su colita muy característica de este cuate y pues vamos a transformar lo que les parece para hacerlo para hacerlo pues vamos a girar las piernas de esta manera y pues esto va a formar lo que son los brazos ahí está las piernas las, bueno vamos a dejarlas así luego de aquí atrás la cola pues las vamos a quitar de este de este lugar ahora lo que es la parte de la cabeza la echamos totalmente hacia atrás y aquí ya vamos a separar esta pieza la movemos hacia arriba un poco estas vamos a ponerlos hacia los lados subimos de esta manera subimos también de esta manera aquí ya formamos las piernas esta pieza pues la bajamos aquí ya se descubre la cabeza de Now por último pues vamos a subir los brazos de esta manera o los hombros ahí quedó y ya quedó transformado este Now o Good Now el cual me gustó mucho ahí pueden ver el detalle de este simpático personaje ah, faltó subir más este aquí y pues ahí está amigos este, vamos a verlo de cerca para que vean que que onda con él ahí está su símbolo Decepticon y pues este detalles muy bien muy bien hechos en cara en todos lados este detalles de pintura por todos lados estoy como les digo muy satisfecho con esta figura ya vimos las bueno son los ball joints para tanto para piernas del Sharkticon como para brazos ya en modo robot este también trae un ball joint aquí en la parte de las ingles puede separar y no puede rotar las piernas más que así de tantito y ya ahí se hace el fuerte el cuate y este la cabeza pues la puede rotar completamente pero quiero mostrarles este que bien se ve ahí está consíganselo y pues háganlo parte de la colección de los geuneros bueno pues este es todo por el momento yo soy trooper y este es gnaw o gnaw de transformers titan returns clase legends nos vemos en el próximo video cuídense chao en el próximo no 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 no